Había una vez en un país lejano aún una hermosa princesa y encantadora que esperaba a su príncipe azul y un valiente príncipe que buscaba a la princesa de sus sueños y se encontraba y se encontraron. Desde la primera mirada supieron que eran el uno para el otro y que nunca nada podría separarlos. Fueron muy felices y tuvieron muchos hijos. Y luego tuvieron un palacio donde podían hacer lo que querían. Nadie los regañaba, podían comer dulces todo el día, quedarse en la cama hasta el mediodía, escuchar cuentos hasta bien entrada la noche e invitar a sus amigos a cantar y bailar y divertirse como enanos. Y descubrieron muchas cosas juntos. ¿Y qué pasaba cuando solo quedaba aún una bola de helado de su helado favorito? O cuando no se ponían de acuerdo en el nombre que pondrían a sus hijos. ¿Cómo podía el príncipe seguir siendo azul si roncaba en la noche? ¿Y la princesa? ¿Cómo podía seguir siendo hermosa si le salían horribles granos en la cara? ¿O cuando aún cuando una urgencia obligaba al príncipe a desahogarse en un árbol y cuando el vientre de la princesa, grande y redondo, le impedía usar sus vestidos de cintura de avispa? ¿O cuando los zapatos del príncipe olían a queso y cuando a la princesa se le escapaba un ruidoso aroma a pesar de todos los esfuerzos por contenerlo? ¿Y cuando él no advertía que ella se había puesto guapa solo para él? ¿Cuando él se encontraba en las caballerizas con sus amigos para hablar de cosas de hombres? ¿Y el príncipe? ¿Cómo hacía para permanecer valiente y gallardo cuando la princesa bailaba con otro? ¿Cuando ella no prestaba atención a sus hazañas? ¿O cuando susurraba y se ría con sus amigas mientras lo miraba? ¿Cómo pudieron seguir amándose a pesar de todos? Será porque crecieron. ¡Gracias!